Después de la tormenta, vendrá la calma, me dijo la felicidad antes de matarla Y no la escuché, reprimí el pasado, pero pensé, todo en esta vida es prestado Son las cinco reglas que utilizo para tranquilizarme Y nadie puede cambiarme Yeah, ¿sabes por qué? Solo un camino elegir, no me puedo arrepentir Ya muchas cosas en la vida he dejado ir Sin sacrificio no hay victoria, ese es el lema Traigo una furia de antaño que tumba cualquier barrera Aunque me divierte andar cerrando bocas, mi mayor triunfo fue aceptar mis derrotas Enfermarme de amor, vomitar mis sentimientos Y por una vez en mi vida ser libre con mis pensamientos Soy un ángel caído por chocar en los cielos, dejé de soñar para poder cumplir mis sueños Me levanté del lodo, encontré el modo, sufrí el sentimiento de no poder controlarlos todo Caí en el mal una y otra vez, la vida es un mar de tentaciones y yo un simple perez Caí en el mal una y cada vez, que tenía un recuerdo en este pequeño cerebro de nuez Viajé a través de travesías, un día hundo a nadie, hundiendo sus fantasías Todo final vacío tiene su comienzo, cada diez minutos de vida es un verso Tengo cinco reglas para vivir, no hablar para no molestar, no sentir para no sufrir Fumar en la oscuridad, beber con tranquilidad y solo falta una, y esa una es morir Tengo cinco reglas para vivir, no hablar para no molestar, no sentir para no sufrir Fumar en la oscuridad, beber con tranquilidad y solo falta una, y esa una es morir Aunque me divierto cuando estoy bebiendo, yo también soy tranquilo cuando estoy durmiendo Quisiera formar parte de tu evolución, aunque me aburran tus temas de conversación Me aburro de mí mismo, mi egoísmo, mi loquera, me sorprende que mi novia todavía me quiera Los ricos hablan de dinero, los pobres de pañales, ahora ya sé por qué existen las clases sociales Cada quien con su cada cual dice la ciudad, tomo una clase de humildad y olvido a la vanidad No me siento un romántico cuando escribo, los raperos no son simples poetas, son poetas con estilo La gente mala viste de traje y se cree amable, los buenos tenemos una apariencia desagradable La gente odia a la gente diferente, así que sé diferente y no odias a esa gente Bueno creer en las personas aunque no sean de mi agrado y el único calor que me acompaña es el calor de un cigarro Huyo y solo escucho mi murmullo, por eso las calles a veces solo me acompaña el orgullo Viajé a través de travesías, un día hundo al nadie, hundiendo sus fantasías Solo final vacío tiene su comienzo, cada diez minutos de vida es un beso Tengo cinco reglas para vivir, no hablar, para no molestar, no sentir, para no sufrir Fumar en la oscuridad, beber con tranquilidad y solo falta una, y esa una es morir Tengo cinco reglas para vivir, no hablar, para no molestar, no sentir, para no sufrir Fumar en la oscuridad, beber con tranquilidad y solo falta una, y esa una es morir Gracias.